Nos espera para España, pues agarrémonos que vienen curvas, ¿no? En lo que respecta a lo que estáis comentando del voto de la militancia socialista, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, yo creo que no es necesario acudir a los militantes cuando te has respaldado 7 millones de españoles y te legitiman como para tomar una decisión, pero también, puesto que estamos en el referéndum y este que han celebrado este día y tal, hay que decir las cosas muy claras, casi la mitad de los socialistas dicen no al acuerdo del PSOE con Unidas Podemos. Y digo casi la mitad porque el Partido Socialista Obrero Español, que cada vez tiene menos de socialista, de obrero y nada de español, ha convocado a 178.000 de sus militantes a las consultas, de los cuales han votado 90.000. Estamos hablando de un 53%, perdón, un 56%, un 44% se ha quedado en casa. Pero de los que han votado, el 92% dice que sí y el 8% dice que no. A mí me sale una media de un 47,5-48% frente a un 52,5-52%. Y eso lo vuelvo a casar con una encuesta desociométrica, en la que dice que más del 50% de los votantes del PSOE, más del 50% de tus votantes, dicen no. No al pacto de gobierno entre Podemos.